Música Buenas noches compadres Lo mas seguro te estaras preguntando Que estoy haciendo en tu pantalla en este preciso momento Mi nombre es David O Andy como ustedes me quieran decir Y mas conocido como en este canal como el amigo Taco Soy una persona muy muy digamos Así muy extrovertida, muy amigable Muy sociable, eso espero Este canal esta hecho para vos chavo loco Para vos chica guapa y hermosa Para ti lo que sea que seas en este mundo Muy bonito, pues en este canal Vas a encontrar contenido muy divertido Vlogs, yo hablando sobre algo que me molesta Yo hablando sobre algo que me gusta Usualmente casi todo me gusta Yo hablando sobre algo que voy a sufrir Retos, retos dolorosos, retos divertidos Retos penosos Tags cuando no tenga imaginación Y se me ocurre hacer un pinche tag Porque pues soy muy creativo Y busco solo preguntas creativas Gameplays Tutoriales de cosas ricas que puedes hacer Tu en tu casita, algo delicioso Ya que a todos nos encanta comer No metas, yo se que te encanta comer Sé que tienes unas papas fritas ahí escondidas en tu cuarto Yo sé que las tienes y te las estás comiendo Yo sé que es tu secreto más oscuro que tienes ahí en tu cuarto Te comes todas esas papas fritas Cada noche para decir Oh, que rica la vida Espero que te suscribas a este hermosísimo canal En serio, espero que te suscribas Porque va a ver un contenido muy, muy, muy amplio Para que tú escojas qué quieres ver No de ese tema tampoco Puedes seguirme en todas mis redes sociales como El Amigo Taco Por aquí te las voy a estar dejando Para que vayas a chequees Siempre me vas a encontrar como el Amigo Taco Sí, siempre Y lo más seguro es que estás ya suscrito Qué bueno que estés suscrito Todavía en mi canal Que todos estés apoyándome Y pues, los veo en la siguiente Y que pasen buenas vibras, señores Bye Bye